Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Es claro, sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Va pa' pa' la calle, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver He visto cables y pasas, se tienen que mover Estoy enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierpa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco en un arrastro El trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía a los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Y yo la cab shall defendi Y yo la cab 도nuncar Oye, a los días los días ¿Orye a los días los días? Yo la cabozco hasta donde se cuadra Gracias.